De manera oficial, desde la Escuela de Turismo Nasser Silwani, en la capital del folclor, Masaya, y la ciudad de Taishou, realizar una firma de hermanamiento que vendrá a fortalecer el turismo, arte y cultura. Masaya, ciudad de las flores, capital del folclor, patrimonio cultural de la nación, Masaya, ciudad creativa, le da la más cordial bienvenida. Reafirmaremos firmando ese planteamiento que nos hará hacer un intercambio de nuestra cultura, de nuestra producción y de todo lo que hacen nuestros ambos países. Con esta importante firma, ahora Masaya y esta ciudad, que se ubica en la República Popular de China, están unidos. Para demostrar lo especial que es, fue entregado a la delegación de Taishou, artesanía propia de la ciudad. Taishou también está muy dispuesto, y sus líderes, a trabajar en base a esta cooperación, y espera también que puedan visitarlo. Por último, también desea que toda la población de Masaya tengan una calidad de vida cada vez mejor. En Crónica TN8, Telma Benavides.